El motivo de la protesta es condenar los asesinatos de los periodistas Milodlava Brech, Cecilio Pineda y Ricardo Monlui. O sea, ya somos prácticamente cuatro meses en que han asesinado a tres compañeros, han resultado otros agredidos y las autoridades no hacen nada. Lamentablemente la inacción en cualquier estado del país en contra de las personas que agreden a los periodistas o aportan la libertad de expresión es nula, no pasa nada. Gracias por ver el video.